Hola, soy Kinovski Abel Susugi. Hoy en el año 89.9, 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 el año 93.9, el año 68.9, el año 89.9, el año 98.9, el año 79.9, el año 89.9, el año 90.9, estas al año 700.4, tu sacle un descanso y también si debe deidores internos enera. A direccan mal Togubitz el Sus, amora Presidente Trigid, el Sudrangle Whips Jr., marugul ministers, marugul directors, marugul chiefs, ma beckel employee executive branch. A direccan mal Togubitz el Sus, amora Senate Presidente Jokons Baules, marugul senators, mar staffer tir. A direccan mal Togubitz el Sus, amora Spiegerra House, Sabino Anastasio, marugul delegates Rabeckl State, mar employee tir. A direccan mal Togubitz el Sus, amora Chief Justice Regid, el OLDI's Miraikelau, marugul justices. A direccan mal Togubitz el Sus, amora Chairman and Governors Association, Hena Rukaloy, mar beckel governors, marugul state employee. A direccan mal Togubitz el Sus, amora Presidente Trigid, el OLDI's Miraikelau, mar beckel legislators, marugul state, mar employee tir. em Restoran mal Togubitzel, marugul city parlament to the sailor americano, marugul changing the city �ina. En este caso, la plataforma de la OIS es el aumento de la state block grant. La state block grant es el tiempo que se ha convertido en el estado. El tiempo que se ha convertido en el estado, se ha convertido en el estado de la OIS. Y hay ganas con el Niel en Serac Cabernos y en Ibom Moomitin, Camomel Cabernos Association. Y en Morinia, Aguay Gagil, El Balangar, El Angal, Pelau Games, en Son Saududam. Y, of course, a Nason Gabermenta, Saplimenta, Ramamal, Galudod, y en Din Blool, Direl, Din Sonso. A Gureng, Sukwase, State, Angila, 15,000, Aril Ang. Y, a Arangalil, Aigal Teams, Ma Competition Spirit, Atigal Nalga, a Dirigal Drive, Aigagil, El Prices, El Manage, Sertir, Malmoklo. A Ongalil, Transportation, Malbotok. Ma Bol, Olo Otel, Avela, Ofer, Ma Bebir, A Event, Aigal State. En Dirigal, Maal, No Sonso, A Bajet, Atir. E, Gita, Ma Denge, Kuwase, Asteit, Adeja, Sebe, El Tax. Adeja, Sebe, El Tax, Ra, Businesses. Ma Asteit, Haile, Reliant, Ra, National Government, Lomsan, Audud. El Angin, With Exception, Engari, Abebir, Asteit, El Thriving, A Tourism, En Sebe, El Capsura, Aududra, Turism, Ni, Niagal, Rogo, El State. Ma Goombrank, Ma Se, Ak Porteal, Urior, En Sebe, El, Y, Bius, Amadagal, El, Di, Bay, Tel, Gire, La, Aigel, L'Uspelaiz, Abek, El State. E, Agoombrank, Ma Se, Abo, Clou, Do, Dra, Steit, E, Tomo, Increase, Employment, Ter, Tir. E, Se, Abo, Increase, Employment, Dra, Steit, En, Maal, Beto, Ga, Maru, Lung, Il, Mora, Ablu, Belau. Ma, Ago, Me, Ku, Olte, Example. Se, Abo, Clou, A, Employment, Dra, Steit, El, En, Clou, Do, Del. En, Mo, Se, Bela, Asteit, El, Retain, In, Ra, Population, R, Tir, Acil, Aigel, Blurir. El, Al, Ta, Me, Ar, Ngal, Gel, Belau, Sel, La, Mer, Belau. Ma, Al, U, Bet, Anghar, Oryor, Es, Ory, L, Mokkira, Aigel, Blurir. And, There's No Other Employment Opportunity. E, Gida, Mad, Ngay, A National Government's Biggest Employer, R, Gid. Ma, Al, Su, Kuhu, Ma, Da, Mo, Mess, Ring, Il, Kmasya, A National Government's Employer, R, Pto, La, En, Why Not, Ed, De, 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 Pero no se hagan nada más, es la gente que te invita a gas station en tierra del Estado. Es que el incremento de la servicios en tierra del Estado, es la competición, crea una competición saludable para que se le briquezca el alto. Y se le briquezca el alto, le beneficio al dólar. En este caso, el importante incremento de la estatua. En este caso, el estatua de la estatua es un ejemplo. En este caso, en este caso, el número de millones de acres. La estatua es el número de acres. Pero, la estatua es cuando se desarrolló, la crashed la estatua de la planta de la estatua. En este caso, la estatua de tierra es una creación de la estatua. La estatua, mientras elamor, la estatua de la estatua, lló que la estatua de la estatua. NOITED EL DIJE ENTRE LO DE LA SIENT LA BASKETA El ejemplo de la ciudad es el clodo. Entonces, los trabajadores de la gente, los trabajadores de la gente. Pero, no hay que tener que ganar, sino que hay que tener beneficios. Pero hay que tener que tener beneficios. Si el beneficio, se aumenta, hay que tenerlo en la estatutación. Si se convierte en la estatutación, se convierte en la estatutación. Pero, si no, el problema que es de los recursos a los que se obtendrían. Atención al Estado de la C. El sistema de trabajo es el sistema de trabajo. Si el sistema de trabajo, se puede poner el trabajo de trabajo. Las empresas de trabajo en el sistema de trabajo, Este es el factor más importante. En este caso, Porque el importante es el aumento de la gestión de la estatutura, la población sería de retaining un total de la población, por lo que se va en Kloa Housing. Tú quieres que quieras visitar todo el evento. Y tú quieres que hayaoguido el Raiy, por lo que se refiere a los Kloa-auto-migraciones, hay que tener esta oportunidad. y se lea concentrado en el mal estado, que es el mundo alto, y se maximiza el potencial de ser el malo. El potencial de ser el malo es el malo. Cuando el malo está en el malo, el malo está en el malo, el malo está en el malo del malo. El malo está en el malo, el malo está en el malo. y de la misión. En este momento, el presidente de la Nación se negoció una additional flight. Cuando los países se han convertido en los businessmen a los que se han convertido a la manera de hacer dinero. Cuando se han convertido en la población, El número de la población es 60,000. El altaño es 18,000. Es una mayor cantidad de la población. El número de la población es el número de la población. El número de la población es el número de la población. El número de la población es el número de la población. Of Esto que está haciendo, en nuestra zona del restaurante, en nuestra edición de servicios de colaboración nos manda. Deseando que este sistema se puede pasar en la zona de la OCC donde se van a ir. Nosotros somosos, personas, personas que nos acompañan, no nos acompañan en la OCC, no nos acompañan en sitios como estando. Nosotros hemos tenido una situación en el gobierno que nos comienzan a la OCC y se rompió en el Estado. Por eso hemos tenido una situación en un estado de refuerzo del Estado. . . . . . el voto o no y te ilmo la state. Leng, nga reña obisir guida la publica adictora que nació el matama laudud en huu eber governor el incharse a ngea, a mototak al girel. Of course, en each and every time el mototakla a la governor sueno leire ren tirgal el borrur sraigal state a muo votrar a del nga reña integrititil el moo urr taigal el programa es el último o salvaak la spending en el Estado. En este momento lo que hay es que el gobierno es el Estado que se dice que es el uneven amount que se recebe. Dios dice que es el black grant del Estado. El Estado es el último uneven amount que se recebe. Y seguir el uneven amount, arulilmo uneven amount agudir Ar Governors, Mar Legislators Leng modega klisi ir el monosong saigel operational funding ir tir Lo ngas agudir E game amadenge Ar Governors angara frontlinera arugul toy De tirgana obanga el doiz, tobang tirgal, tobate al population Mas gung tobanga el doiz, en malclo aurelir En gire del melisi ir tir Ar Governors el anga ngarña biloura A tuanitausen Madistelgib el ngarbabra adori Di tirrogui adheng atartil mo monsuka oogimiltela Al 50,000 Mas gire del direg rulli El melisi ir agudir ar Governors Mar adraigal olbiil Gire tial Ar Senators lidmaa Ar Delegat sirligid Mar Ministers sirligida monsuka oogimiltela Al morba Monsuka oogimiltela Gire den mo feir Ra oom roos raigal uududu Yag wumrang qasya adlungil uududulu A less Taim lomdaasu kasing marangi mongkarakto El angigduk mura A togara small business Nga kadirigal at a small business makmatingi A small business revelaw A locally owned small business A hotel struggle Mas tira tayo mga COVID A WIOA Adhim lalikoncentrate ra employees Adhim lalikoncentrate ra employers Masi A potangal tangat Mga kama O tar tirgal Al senetor Mong number 14 Al senetor E akmumili si A togara small business Mo find a way Qasya adlamagrang A reduce A loan Interest tir Kadamagra Find a way Di regal Mas tira stimulus E ngak omra Qasya adlamasisi A local business A local business A local business A bagpong na economy Giret mo mga ng lisey Al ma sisi A small business Ang mom sisi A tial belur belaw Republic Giregit Ak tiraigal Mal Mo awryor Lekumbrang Mlaase Arangaliget A natopta A school A mal wala A ptokal education Ndiy ni akam Will support Murtir El seberir El mo brave enough El take the next step El mo open A show Burtir Ndiy ni akam Mlaemub El mo Bailaw Sira 2014 2014 El mo Alang A nine Years E Mal Mga Saai El Adra Bailaw A brave enough El Take the risk El mo Adra Shogai Ndiy ni akam Ndiy ni akam Ndiy ni akam Ereel Adangari Mga Ndiy ni akam Mdu'ul Mani Sao Rish Ndiy Bebiran Alge Adra Mdu'ul Akademi Akademi Mga Smart Adang Adang Necessary Adang Sibaril Teig Al Rish K Mga Gire Del Help Tir Gire Kwe A Opportunity Sirmula A Buildings Sibaril May With Minimus Fee Mal U Bende Fee M O Spe A Buildings Sibaril A Start Up Business Tir May Be Accounting Business May Be A Service Business Ndiy Redal Investor Tir We Can Find A Way A K 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 que los soldados se abrieron a los ejercicios. En el año 2020, los soldados se han convertido en el aeroporto. Los soldados se han convertido en el inviter. En el año 2020, los soldados se han convertido en el aeroporto. La gente ha estado en la lenda a esa hora. Después de la aeropuera, la aeropuera se va a la aeropuera. Número que no se va a la procesa de QPB, pero se va a la tape. Cuando se va a la aeropuera de día 1, la realidad es la realidad. Se va a hacer el ejercicio de la doma. se hable verdad que incluye los conflictos. El operations del área de los soldados pero en este acto no queda detrás de todos los colobos, no queda detrás, o no queda detrás de los restos de los grupos los que son los intercedentes a los que tienen los ciertos RANGE. Cuando yo soy el presidente, yo tengo mucha confianza en los problemas de muerte. Yo tengo mucha confianza, y yo tengo mucha confianza en el tiempo. Eso es lo que hace que pueda venir. Cuando todo el mundo se convierta en la ciudad, que se repitiera el origen de la ciudad y la vela de la ciudad. Aunque lo que soy el ronco, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.